Buenas noches con todos, dar las gracias a nuestro colegio de Piura y a CFOCA por la participación en este en esta clase del día de hoy, el curso es de contrataciones con el estado, ahora voy a proseguir a compartir las diapositivas del día de hoy que les ha de llegar también al a la coordinadora académica. A ver, por favor, me confirman en el chat o activan algún micro para confirmarme que se ven las diapositivas del día de hoy. Buenas noches, Armando, Humber, buenas noches. Cristian, buenas noches. Por favor, me confirman si se ven las diapositivas para empezar el curso. Perfecto. Muchas gracias a todos. Ok, gracias. Bien, comienzo presentándome. Mi nombre es David Javrey, abogado de la Universidad San Martín de Porres, maestría en mi misma alma mater en gestión pública, diplomados también de especialización en contrataciones del estado y derechos de la empresa. Actualmente laboro en un laboratorio, UNILENE, como coordinador del área de solicitaciones. Este laboratorio se encarga de la participación en la entidad, en las entidades públicas, en dispositivos, en todo lo que es dispositivos médicos, ¿no? Principales clientes, cenares, de salud. Bien, el tema del día de hoy, lo que el índice que vamos a ver a continuación es lo siguiente, ¿no? La etapa es previa a la contratación estatal, todo lo que es el PAC, la elaboración de las bases, la homologación, un poco de ello, los procedimientos de selección en sí, una, la ejecución contractual, bienes y servicios, solución de controversias en las contrataciones con el estado y las últimas modificaciones a la ley treinta o dos cinco. Bueno, prácticamente vamos a hacer una, algo bien general, pero bien compacto de prácticamente un diplomado dictado en dos horas, ¿no? Este, casi toda la normativa o casi todas las etapas de la contratación pública lo vamos a ver en, en esta clase, así es que les voy a pedir la atención respectiva, si tuvieran alguna pregunta, comentario, participación, por favor me lo hacen saber para hacer de esta clase más amena y las dos horas se pasen volando. Igual manera, cada, cada que termino algún par de diapositivas o tres diapositivas, voy a consultar si todo está claro para proseguir con, con la clase. Si tuvieran alguna consulta, como les menciono, escriben en el chat o levantan la mano para poder otorgarles la participación. Bien, sin más preámbulo, comencemos con la, la clase del día de hoy. Comencemos con ver si no es, si bien es cierto, no es parte de la, del, del índice, pero es, eh, básico comenzar con el tema del marco normativo de las contrataciones públicas. A partir de donde nace, claro, está, claro está que ello también está la constitución pública, el derecho de contratar a la, con las personas y el, el artículo donde nos menciona que toda entidad pública, si va a realizar alguna compra que genere este, que devenga este tema del, de algún tesoro público, ¿no? De la recaudación pública, tendría que ser a través de licitaciones o contrataciones. Desde ahí emana todo este tema del marco normativo, ¿no? Pero en sí, les, las leyes especiales a esta, a esta materia, por así decirlo, tenemos el túo de la ley, que está la ley aprobada por el, la ley treinta dos dos cinco, el decreto legislativo anteriormente, el trece cuatro dos y el catorce cuatro cuatro, ¿no? Por otro lado, tenemos el reglamento de esta ley aprobado por varios decretos y sus modificatorias, el decreto supremo tres cuatro cuatro de dos mil dieciocho, y sus tres modificatorias que han surgido en estos últimos años. A la par, si bien es cierto, la ley y su reglamento dejan varios vacíos o en, en la norma, estos vacíos se van a ir llenando, se digo, se van a ir porque con, con el pasar de los años existen nuevas modificatorias para poder un poco, eh, cumplir con llenar este vacíos o algunas modificatorias por el tema de la actualización de varios dispositivos. A ver, por favor. Ya. Eh, como le mencionaba, aparte de la ley y el reglamento, tenemos el tema de las directivas del OCE, ¿No? En las cuales van a mediar o van a reglamentar entre comillas un poco algún proceso en específico. Tenemos la directiva de la participación en consorcio, tenemos la directiva de cómo obtener el RNP, entre otras, entre otros temas. Si bien es cierto, la ley y el reglamento tocan esos temas, pero no, eh, todo el procedimiento interno, ¿No? En sí. También tenemos normas supletorias, como el, el, el código civil, el código penal, en algunas cosas, y las opiniones que da el OCE, ¿No? Al respecto. Luego vamos a ver. No te preocupes, Sonia. Suele pasar. Luego vamos a ver el tema de las fases de las contrataciones del Estado. Y en esta fase, prácticamente vamos a ver los temas que, eh, del día de hoy en el que estamos tocando el tema del del índice en sí, ¿No? El plan anual de contrataciones. ¿Qué nos dice el plan anual de contrataciones? ¿No? Vamos a ver este artículo quince del tubo de la ley. Concepto del plan anual de contrataciones. El plan anual de contrataciones es el instrumento de gestión logística que sirve para programar, difundir y evaluar la atención de las necesidades de bienes, servicios y obras que una entidad requiere para el cumplimiento de sus fines, cuyos procesos de selección se encuentran financiados y serán convocados durante el año fiscal. ¿Correcto? Todas las entidades sujetas a la ley de contratación del Estado están en la obligación de registrar información relacionada con su PAC, los procedimientos de selección, los contratos y su ejecución, y todos los actos que requieran ser publicados en el CEAS. En el caso particular del PAC, las entidades realicen el registro de la programación de sus contrataciones y las modificaciones respectivas, los mismos que son publicados en el CEAS. ¿Qué es lo que contiene entonces este plan anual de contrataciones que es trabajado meses antes, no es que en enero o febrero ya recién se empiece a trabajar este PAC, meses antes del de que culmine un año fiscal y empiece el siguiente, se viene trabajando todo el proceso para armar un plan anual de contrataciones. Ese pequeño proceso lo vamos a ir viendo más adelante. Es como una actuación preparatoria, ¿no? Constituye un instrumento de gestión, como vimos, de que se encarga de planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el plan operativo institucional y el presupuesto institucional de la entidad. Acá vamos a ver el tema de la formulación y el contenido. ¿Qué no dice el artículo 15 del tubo de la ley, de la ley de contrataciones? No dice que la formulación, teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al año fiscal, cada entidad debe programar en el cuadro de necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año. Los que deben encontrarse vinculadas al plan operativo institucional con la finalidad de elaborar el plan anual de contrataciones. En resumen, el plan anual de contrataciones es lo que proyecta la entidad que va a necesitar el próximo año para poder seguir cumpliendo el rol de sus funciones. ¿Correcto? El contenido del plan anual de contrataciones es que se apruebe, debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el presupuesto institucional de apertura, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente norma o no, y de la fuente de financiamiento. Este PAC, como se mencionó anteriormente, es publicado en el sistema electrónico de contrataciones del Estado, más conocido como SEAS. Es la obligación de cada entidad publicar este PAC en el SEAS. El requerimiento. ¿Quién hace el requerimiento? Como vemos acá, en el caso de medicamentos o dispositivos médicos, ¿No? Las áreas usuarias van a ser quienes realizan este requerimiento. ¿Qué requieren? Los bienes, servicios u obras a contratar, ¿No? Siendo responsable, el área usuaria, de formular las especificaciones técnicas, los términos de referencia o expediente técnico, ¿No? Respectivamente. Así como los requisitos de calificación, ojo acá, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Es decir, ¿Para qué estoy solicitando yo este dispositivo médico? ¿Para qué estoy solicitando este medicamento? ¿Para qué estoy solicitando la construcción de este, de este puente, de esta carretera, etcétera, ¿No? En caso de obras. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados nuevamente al cumplimiento de las funciones de la entidad. ¿Correcto? Las especificaciones técnicas, en este caso, hablando de bienes, los términos de referencia, hablando de servicios, o expediente técnico, en caso de obras, deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria. ¿Correcto? Pasemos un poco al tema de qué es lo que deviene y vamos a recordar el tema del proceso, las fases de las contrataciones. Tenemos el plan anual de contrataciones, por un lado, y estas actuaciones preparatorias. Como vimos, el requerimiento. Ahora vamos a ver la homologación, luego el valor referencial, la certificación presupuestal, que lo da el área de finanzas en su mayoría, y finalmente el expediente de contratación. Y con esto culminaríamos la etapa preparatoria, es decir, todos los actos que realiza la entidad de manera interna, para antes de salir al mercado, como por así decirlo, que el mercado sería este, el SEAS. El sistema electrónico de contrataciones del Estado es el programa en el cual las entidades van a colgar, van a registrar las bases, el estudio, todo lo que han hecho anteriormente, internamente, van a poner la base del procedimiento de selección y el resumen ejecutivo, para que distintos proveedores del Estado puedan verificar, revisar las bases, y emitir algunas consultas, observaciones, dependiendo de cada tipo de procedimiento de selección. ¿Correcto? Ahora, pasemos a ver el tema de la homologación. La homologación está regulada en el artículo 17 del tubo de la ley de contrataciones. ¿Qué es la homologación? Netamente es una uniformización de requerimientos, ¿no? De manera global. ¿Qué podemos uniformizar? ¿No? Podemos uniformizar las características técnicas y o los requisitos de calificación o también las condiciones de ejecución. O jacau que podemos uniformizar todos estos criterios o uno de ellos. No necesariamente tenemos que uniformizar todos. Acá, ¿Quiénes son los encargados de aprobar la homologación? Los encargados son los ministerios, ¿no? Sabemos que el titular de la entidad, ellos elaboran un plan de homologación que es el instrumento que ahí les sirve para que puedan identificar cuáles son los bienes o servicios que pueden homologar de acuerdo a su competencia, ¿no? ¿Quién promueve este tipo de homologación? Perú Compras promueve la homologación priorizando requerimientos recurrentes de uso, de uso masivo, ¿no? Y estratégico. Y finalmente se obtiene la ficha de homologación en la cual se estandariza las características, ya como vimos, ¿no? Requisitos de calificación o condiciones de ejecución de bienes o servicios. Luego vamos a ver el tema del valor referencial y valor estimado. La entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones en caso de bienes y servicios. Y el valor referencial en el caso de la ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer, digamos, la aplicación de la presente norma y el tipo de procedimiento de selección en los casos que correspondan, ¿no? Así como también gestionar la asignación, ¿no? De los recursos presupuestales necesarios. Sin este tema, sin saber cuánto es lo que me va a costar la adquisición de medicamentos, no puedo yo solicitar al área de finanzas mi presupuesto necesario, ¿no? La aprobación de mi presupuesto. Y finalmente vamos a ver, culminando con este tema de la primera fase, que es la fase de la entidad, ¿no? Vamos a ver el tema del expediente de contratación. Luego que el área usuaria haya señalado o haya puesto en el cuadro de sus necesidades todos los requerimientos, tanto bienes, servicios, y obras que va a requerir el próximo año fiscal contratar, o que requiere ¿para qué? Para el ejercicio o para el cumplimiento de sus funciones. Ojo acá, ¿no? Luego de ello vamos a verificar el tema de homologación. Luego de la homologación, la entidad o la área usuaria, o en este caso abastecimiento, va a requerir la el presupuesto, ¿no? Este es mi presupuesto, apruebalo. Luego del tema de la aprobación, vamos a verificar un tema de expediente de contratación. ¿Qué es el expediente de contratación? Conjunto de documentos que conforman una contratación, ya sea de bienes, servicios u obras. Permite cumplir las metas y objetivos de la entidad según sus planes estratégicos de manera eficiente, ¿correcto? ¿Cuál es el contenido mínimo de este expediente de contratación? En el artículo cuarenta y dos del reglamento de la ley de contratación del Estado, nos menciona el requerimiento, la fórmula de reajuste de ser el caso, la declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, el informe técnico de evaluación de software conforme a la normativa de la materia cuando corresponda, el documento que aprueba el proceso de estandarización, veamos acá este tema, cuando corresponda, y la indagación de mercado realizado y su actualización cuando corresponda. Y finalmente, luego de todas estas actividades internas, nuevamente lo repito, de la entidad, vamos a pasar a un tema de la aprobación. Va a seguir este, este, esta última documento interno, eh, que es la elaboración y aprobación de las bases. ¿Qué es lo que contiene las bases? Van a contener el tema del valor referencial o valor estimado de ser el caso, si es bienes, servicios u obras. Ya va a obtener el presupuesto ya que está aprobado para yo salir al mercado a, eh, a señalar a varios proveedores qué es lo que estoy requiriendo, yo ya tengo un valor referencial, ¿No? Que en bienes y servicios no es señalado, no se publica, si bien es cierto, en el se hace hasta el otorgamiento de la buena pro, pero yo ya tengo en cuenta cuánto es lo que me va máximo a costar ese bien o servicio que estoy convocando. Entonces, voy a tener que elaborar, eh, tanto los términos de referencia, las especificaciones técnicas, en caso de bienes o servicios, en las bases del procedimiento. También voy a elaborar cómo voy a a calificar a los proveedores, si voy, si voy a calificar solamente el precio, si voy a calificar alguna, voy a tener en cuenta alguna mejora para otorgarle mayor puntaje, cuándo, cómo van a ser las condiciones de calificación. También voy a señalar qué documentos requiere el comité para evaluar a los proveedores, para que puedan cumplir o no con las especificaciones técnicas. En caso, por ejemplo, de bienes, en caso de medicamentos, o en caso de dispositivos médicos, no va a ser lo mismo, la misma documentación que yo requiero cuando yo requiero comprar computadoras, ¿no? O en caso de obras, no son los mismos documentos. Entonces, el comité de selección señala en las bases qué documentos tienen que presentar las empresas para poder cumplir con los requisitos técnicos mínimos para poder pasar a la siguiente fase, que es el tema ya de la verificación de su precio y posteriormente calificarlos y hacer una orden de predación, quien quedó en primer lugar, este, en segundo, etcétera, y finalmente otorgar la buena pro. Entonces, estas bases son como unas reglas del juego, por así decirlo, ¿no? Acá están las reglas del juego. Si deseas, tu postor, que tienes tu RNP, el Registro Nacional de Proveedores, deseas participar, estas son las reglas del juego. Estos son los requisitos, esto es lo que yo deseo contratar, ¿no? Si los cumples, si tienes toda la documentación, participa, ¿correcto? Entonces, se van a elaborar esta estas bases y finalmente se van a aprobar. Antes de pasar a la siguiente etapa, que es la que ya cuando la entidad sale al mercado, es decir, registra, como menciono, las bases y el resumen ejecutivo en el CAC, ¿no? Si tuvieran alguna consulta, duda o comentario hasta acá para pasar a la siguiente fase de la contratación pública y también, si no es el tiempo, vamos a ver una una revisión de algunas bases rápidas. Quizás ahorita podemos ir avanzando con esta revisión de manera general, ¿no? De manera general este tema de la una base de procedimiento de selección. Mientras los los escucho, si tuvieran alguna duda, consulta o comentario, quizás en estos documentos internos, en esta primera fase de de contratación. para poder ir absolviendo o conversando sobre ese sobre ese tema. Me lo hacen saber, escriben en el chat. ¿Vamos todo claro entonces? Muy callados los veo a el día de hoy ustedes. O está todo claro o todavía no tienen la confianza de de consultar o este algún tema de estos internos. Bien, pasemos al. Frank, nos puede hablar más del RNP. De manera general, Frank no es parte del del índice, pero el RNP es un registro nacional de proveedores que toda empresa y como norma general es que toda empresa si quieres venderla al estado, tienes que obtener el RNP, ¿no? Este el proceso se realiza en en el en el OCE, en el Tupa, es un pago previo y el proceso es súper sencillo y con ello es no demora más de una semana para obtener tu RNP. Actualmente la normativa ya cambió hace varios años en el tema de que el RNP ya es indeterminado, ¿no? Anteriormente se renovaba cada cada año. Este y tenías que presentar el quienes pueden tramitar el RNP, toda la empresa nacional o extranjera que desee que que tenga su RUC habido, ¿no? Y que desee venderle vender al estado. Hasta las MIPES también, ¿no? El uso de las bases estandarizadas. ¿Qué desea saber, Geraldín, sobre las bases estandarizadas? ¿Son obligatorias? Sí, son obligatorias. Hay una directiva del OCE que señala cuáles son las bases estandarizadas, tanto para bienes, servicios y obras, ¿no? Que toda entidad antes de o cuando está realizando la elaboración de estas bases, debería de tener en cuenta, ¿no? También las personas naturales pueden tramitar el RNP, ¿correcto? Este Cristian. Mientras tengas un RUC se puede tramitar el RNP. Ahora voy a compartirle en estos momentos la las bases. A ver. Acá estamos. Me confirman, por favor, si ven el Word. Willy, ¿qué tal? Teniendo RNP, ya pues, proveer al sector público. Perfecto, Sonia. Muchas gracias. Bien, estas son unas bases de una licitación pública, como el año pasado, si mal no recuerdo. La primera parte es la parte general, como pueden ver, todo el tema de la normatividad, ¿no? Toda la explicación, y es un repaso también para ustedes, toda esta parte de la sección general es toda la normativa. En cuanto a todos los procedimientos o todas las etapas que conllevan un procedimiento de selección, tanto la convocatoria, el registro de participantes, que sabemos actualmente es gratuito y de manera electrónica. Ahora, todo, todas las etapas a hoy ya son electrónicas, ¿no? Tanto el registro de participantes, la, el registro de las ofertas, como también el otorgamiento de la buena prueba. Todo es ya el de manera electrónica. Cómo se presentan las ofertas, la, la precio del rechazo de las ofertas, consentimiento de la buena pro, en caso de apelaciones, los recursos de apelación, no en el caso del contrato, cómo se va a ejecutar el contrato, las garantías, toda la parte general, y esto les va a servir bastante a ustedes para que tengan una noción, bueno, las personas que están, que nunca han visto temas de contratación del Estado, les sugiero descargar, o igual va a ser enviado esta, este Word a la coordinadora académica para que puedan repasar. Eh, para que puedan repasar esto, y puedan ver toda la parte general, ¿no? La sección específica, eh, nos damos cuenta que esta licitación pública, no, acá está la licitación pública diecinueve dos mil veintiuno, fue convocada por el CENAres, Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos, nos señala todos los productos, todos los dispositivos médicos que requiere contratar, ¿no? Las unidades, las cantidades, fueron acá varios ítems convocados, como se pueden dar cuenta, fueron cuarenta y un ítems convocados. ¿Con qué memorándum se aprobó el expediente de contratación? Que lo hemos visto, no es el último documento, quizás, junto con la, con las bases, este, el cual se aprueba este expediente, estos, estos últimos documentos internos que se realizan, después ya van a hacer todo de manera, a través del SEACE. Y acá van a empezar a fijar la entidad, cuál es su plazo de entrega que requieren, eh, obviamente el costo de reproducción, bueno, eso ya lo dejamos de lado, porque actualmente todo es, eh, virtual, se pueden descargar las bases en el SEACE tranquilamente y listo, ya no es ninguna cuestión de ir a la entidad para obtener las bases como antes se hacía, ¿no? Y el procedimiento de selección. ¿Cuáles son los documentos obligatorios? Es lo que yo les mencionaba anteriormente. ¿Qué documentos requiere la entidad de manera obligatoria para poder pasar a la siguiente fase? Una declaración jurada que está en las mismas bases, el, los poderes del representante legal, una declaración jurada que también está en las mismas bases, por acá vemos un certificado de buenas prácticas en manufactura, estamos hablando acá de dispositivos médicos, ¿no? El certificado de buenas prácticas de almacenamiento, el registro sanitario, evidentemente, ¿no? El certificado de análisis del producto a ofertar, eh, acá están pidiendo declaración jurada de presentación del producto, los rotulados que son este, el, del envase inmediato e inmediato del, del producto, una muestra del producto que vas a presentarte y con ello, con, acá hay más, eh, una declaración jurada del plazo de entrega, en cuanto, en cuanto es tu, tu oferta respecto a un plazo de entrega, la promesa del consorcio, en caso deseen participar dos o más empresas, y finalmente el precio, ¿no? En cuanto es lo que tú estás ofertando de tu, de tu producto que estás participando. La forma de pago, y luego viene el tema del, las especificaciones técnicas también de los productos, qué es lo que deseen que vaya rotulado el producto, ¿no? Siempre han visto ustedes en, realmente en el salud o algo, cuando van a recibir los medicamentos, siempre dicen, no, es salud prohibida su venta, por acá es estado peruano, licitación pública, es lo que nos pide a nosotros, a los laboratorios, que mediante un inyect, pongamos estas, estas palabras al momento de internar los productos al almacén. ¿Qué más? El cronograma de entregas, cómo van a ser el tema de las penalidades, y acá vemos el tema de los documentos para la habilitación, que uno de los documentos que nos pedían es la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento, que es el tema de licitación, y finalmente, este es el factor de evaluación. ¿Qué factor de evaluación ha considerado la entidad para esta licitación? Solamente el precio. Con el precio tú tenías los 100 puntos ya ganados, ¿correcto? Y obviamente hacen un cálculo hacia abajo de los precios y que coincidan con el puntaje obtenido. Finalmente, la proforma del contrato y los anexos que ellos señalaban anteriormente, que deberías de llenarlos y presentar en la oferta. Esto netamente es una evaluación en dos minutos prácticamente de unas bases, obviamente que no se tomaría el mismo tiempo para revisar unas bases de procedimiento de selección. Debería ser muy exhaustivo al momento que salgan unas bases de procedimiento, porque a partir de ahí es lo que vamos a realizar. Las consultas, las observaciones a estas bases de procedimiento de selección. ¿Y para qué sirven estas consultas y observaciones? Para señalarle a la entidad de que me deje participar con ciertas características que en las bases iniciales no ha establecido. O quizás está vulnerando estas bases de procedimiento señalan alguna marca o no necesariamente, explícitamente no ponen el nombre de la marca, sino de la lectura de las especificaciones técnicas, yo me doy a entender de que están haciendo alusión a solamente una marca, solamente una empresa tiene esa característica. Entonces, para ello sirven las consultas y observaciones que yo presente a la entidad. Vamos a ver más adelante en qué momento es esta etapa de las consultas y observaciones, qué es lo que realiza la entidad frente a estas consultas y observaciones y qué es lo que yo podría hacer como proveedor. Si es que señalo, salen unas bases de procedimiento de selección, hay una característica que obviamente ninguna empresa del Perú la tiene solamente una, ¿no? Y mi empresa no la tiene. Hago la observación respectiva, señalo la entidad de que está siendo direccionada esas bases con ciertas características que solo una empresa lo tiene. Y la entidad me señala, siñete a las bases, ¿no? Esa es su respuesta tan amplia que dan algunas entidades el estado, siñete a las bases y sin mayor explicación o mayor fundamento. Entonces, ante eso de tratarse de una licitación pública, yo sí podría elevar estas bases al OCE, ¿correcto? Para que revise y señale el ente regulador si es que esas bases pues están efectivamente direccionadas o efectivamente que están vulnerando el principio de pluralidad de de postores, ¿no? Eso se podría hacer en una una licitación pública. Bien, ahora pasemos, si no tuvieran alguna alguna consulta adicional respecto ya a los a los procedimientos internos, ¿no? Los procedimientos internos que que realiza la 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 entidad, en este caso. A ver, acá. En caso la la entidad, en en eso, en el la primera etapa que hemos visto son los son los documentos internos, no todos los documentos internos que elabora la entidad, hasta que sale al mercado. En qué momento sale al mercado cuando ya registra las bases y el resumen ejecutivo en el CEASE, ¿correcto? Una vez que tengamos en el CEASE un procedimiento de selección que podríamos hacer la búsqueda en todas las entidades de este procedimiento de selección, tenemos, debemos tener en cuenta qué tipos de procedimiento de selección actualmente están fijados en la normativa, ¿no? Y como vemos, esto se desarrolla en el título cinco del reglamento de la ley de contrataciones del estado. ¿Qué procedimiento de selección existe? Existe una licitación pública, que es para bienes y obras. Existe un concurso público, que netamente, y lo han escuchado en todas las entidades públicas, inclusive para el tema de tema de servicios, netamente. Existe una adjudicación simplificada, así se denomina ese tipo de procedimiento de selección. Consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, que es todo lo contrario de una subasta, ¿no? Esta es inversa, es decir, una subasta siempre, pues, que todo el mundo tiene conocimiento, es hacia arriba, quien oferta más gana, en este caso es totalmente la inversa, no gana quien oferta menos. Y una contratación directa, las contrataciones directas anteriormente denominadas exoneraciones. Hace ya bastantes años que se dejó de denominar exoneraciones y pasaron a denominarse contrataciones directas. Ahora, de, si me preguntan, depende de qué la entidad va a convocar, ya sea una licitación pública, ya sabemos que una licitación pública es para bienes y servicios, y un concurso público es para, perdón, una licitación pública para bienes y servicios, y un concurso público para el caso de, perdón, licitación pública para bienes y obras, ¿no? Y un concurso público netamente para servicios. Pero aparte de eso, podrían señalar, ¿cuándo convocan una adjudicación simplificada y cuándo convocan a una comparación de precios, no? Van a depender de varios factores. Uno, tenemos este cuadro que es el dos mil veintitrés, en el cual señalamos según la naturaleza de la contratación. ¿A qué se denomina según la naturaleza de la contratación? A que si son bienes, en caso de licitación pública, ¿no? U obras, o si son servicios. Dentro de los servicios están servicios en general, consultoría de obras, y consultorías en general. Dependiendo de esto, ese es uno, ¿no? La entidad va a tomar en cuenta la naturaleza de la convocatoria, ese es uno, y lo otro es a tema también de tener en cuenta la cuantía. ¿Cuánto es lo que salió mi valor referencial? Que vimos anteriormente, que era parte del documento interno que tenía que elaborar. El área de logístico o abastecimiento, dependiendo de la, del, de cómo está el nombre en cada entidad, entidades que varían los nombres. Dependiendo de eso, es que va a salir un valor referencial, y ese valor referencial es lo que yo voy a tomar en cuenta para saber qué tipo de procedimiento de selección voy a convocar. ¿Correcto? Entonces, vamos a ir juntando las variables en caso de concurso público, ya sabemos que es netamente de servicios, pero si, si estamos en un, en una, si mi valor referencial es de trescientos mil soles, entonces no voy a convocar un concurso público, así sea de servicios, así sea la naturaleza de servicios, si no puedo convocar una adjudicación simplificada, porque estoy dentro de este rango, ¿no? Entonces, no sé si me dejo entender, voy a tomar en cuenta dos factores. Uno, el tema de la naturaleza de la contratación, y por otro lado, el tema de la cuantía. Va a depender de esos factores para yo convocar un concurso público, licitación o subasta inversa electrónica. ¿Qué pasan con la subasta inversa electrónica? Si bien es cierto, es para bienes, y acá me pueden decir, la adjudicación simplificada y la subasta inversa electrónica, ¿qué pasa si yo tengo un, una, un procedimiento de cuarenta mil soles? ¿Cuál convoco? Y si es bien, estos dos están cruzando. Ok, en el caso de la subasta inversa electrónica, vamos a tomar en cuenta, y las entidades están obligadas a contratar mediante subasta inversa electrónica, siempre y cuando los bienes estén, los bienes o servicios estén homologados, tengan ficha, ficha homologada, ¿correcto? Entonces, esa ficha homologada que les mencionamos anteriormente, lo tiene Perú Compra, si hay un listado de fichas homologadas. Entonces, el área de abastecimiento, antes de salir al mercado, antes de señalar qué tipo de procedimiento de selección, va a señalar en las bases, tiene que fijarse si ese bien o servicio tiene ficha homologada. Respecto a lo demás, es entre la cuantía y la naturaleza de la convocatoria, ¿correcto? Frente ahí, para ya pasar a las etapas de una, de un procedimiento de selección en sí, y explicarles cada tipo de procedimiento de selección, porque las etapas no son las mismas, ¿no? Si tuvieran alguna duda, consulta, o comentario respecto a este tema de, de los tipos de procedimiento de selección, los escucho. Bien, continuamos entonces con la, con la clase. Esto es el, un screenshot de el, la página web del CEASE, ¿no? El Sistema Electrónico de Contratación del Estado. Vamos a verificar acá, que el, esta es la convocatoria, o estas son las bases que les, les mencioné, o que les hice ver anteriormente. La licitación pública diecinueve del año dos mil veintiuno. Eh, por acá tenemos la, el cronograma, que son todas las etapas de un procedimiento de selección, ¿no? De una licitación pública en este caso. ¿Quién lo convoca? Por acá vemos en la parte izquierda. Eh, la entidad convocante, como les mencioné, era CENAres, Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud. Eh, más acá abajo. Acá este screenshot lo tomé ya cuando salió la, el otorgamiento de la buena pro. Por ahí ves que se, se, acá vemos que el valor estimado, el valor referencial es de catorce millones. Por eso es que podemos ver acá cuánto es el valor referencial. Pero cuando hicieron la convocatoria, yo no tenía acceso, no se podía ver cuál es el valor referencial de esto. Entonces, hasta el otorgamiento de la buena pro. ¿Cuáles son estas fases de un procedimiento de selección? Tenemos en la fase de la convocatoria. ¿Desde cuándo fue convocado? Desde el ocho de septiembre del año dos mil veintiún. ¿Cuándo, desde cuándo yo puedo registrarme? Desde el día siguiente. ¿Correcto? Desde el día siguiente, yo ya puedo registrar de las cero cero horas, puedo yo entrar al CEASE, o a mi, a mi página del, del RNP que tengo, hago la búsqueda de esta licitación, y puedo yo registrarme gratuitamente, o gratuitamente y de manera electrónica. Sí, Javier, ¿tiene alguna pregunta? Javier Tarki. Adelante. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Quisiera preguntarle, usted dijo ahí que yo puedo lanzar un proceso en subasta inversa electrónica, como también la, por adjudicación simplificada, de un bien subasta inversa electrónica, si este bien está homologado, con fichas. Corre. Si este bien, lo que yo quiero comprar, vamos a suponer que es una computadora con tales características que tienes ficha, pero yo quisiera un bien que no, que no se ajuste esas, a estas características, o sea, varía en cierta forma. Yo lo puedo lanzar, y no, no hay ficha, yo lo puedo lanzar como un, como una adjudicación simplificada. Sí, este, pero en el tema de, de computadoras, tengo entendido que ya hay una, una fichas, este, homologadas. Dependiendo del tipo, quizás, de computadoras, por ahí, este, podrías tener unas, algunas características que no tengan esa ficha electrónica homologada, sí podrías lanzar una adjudicación simplificada, ¿no? Porque el área de contrataciones, bueno, que yo recuerdo el año pasado, eh. Ya. Quise, quise comprar unas computadoras, vamos a poner unas laptops, y, y siete, con ciertas características. Ya. Que, que sí, en algunas, con unas características X, sí, tenían ficha, pero lo que yo necesitaba, y mi, eh, mi necesidad de requerimiento era distinto, ¿no? Uh-huh. Y me negaron, ¿no? No, no, ajústate a lo que dice la ficha técnica. Sí, correcto. Porque este bien es, es una laptop, y tú no lo puedes lanzar por una adjudicación simplificada. Sí, sí, correcto. Lo que pasa es que, como te decía, las computadoras, creo yo, que sí tienen fichas electrónicas, fichas, perdón, homologadas. Cuando ya tienen fichas homologadas, es bien difícil salirte de ellas, por decir así, este, no sé, hablemos de computadoras, el, el, la RAM es de ciento veintiocho, pero yo quiero de, de doscientos cincuenta, esa es la ficha, dice un ciento veintiocho. Pero, este, ya cuando se realiza en este tema de las fichas, abarca, eh, por así decirlo, todo tipo de RAM, desde cero hasta quinientos, ¿no? Te estoy hablando, este, no soy, no soy mucho de computadoras, temas técnicos, pero abarca toda esa, todas esas especificaciones. Entonces, de que te salgas de una ficha, de una ficha homologada, es bien difícil. Al igual que, por ejemplo, los papel bond. Papel bond, lo compran masivamente ya, y ya tienen hasta el espesor, creo ya, homologado, ¿no? ¿Por qué? Porque, obviamente, todas las necesidades de todas las entidades, de todas las áreas usuarias, van a requerir papel bond. Entonces, es bien difícil, como te decía, sí, se podría hacer, pero va a depender bastante del área de logística y o abastecimiento. Normalmente no lo hacen, no, no quieren firmar, obviamente, porque las bases van a ser firmadas a la final es por, por el titular, ¿no? Este, no, no desean meterse en un, en un tema de esos, porque saben que más adelante, si es que hay una empresa o algo observa, las computadoras tienen ficha, ¿por qué te saliste de ahí, ¿no? Sería un poco bien este, queriendo, digamos, ajustarse o salirse de algo que ya está homologado y van a, si llegan a un tema de, de responsabilidades internas, pues ahí tienen problemas, ¿no? Es por eso que prefieren ellos señalar computadoras en general, ya están homologadas, no, no, no aceptamos ninguna, ningún otro tipo de procedimiento que no sea subasta, ¿no? Gracias, Javier, por tu, por tu participación. A ver, continuamos con el tema del registro de participantes. Por acá leí, ahí. Luego del registro, este registro tengo en cuenta que es hasta el, fue hasta el veintinueve de diciembre, luego la formulación de consultas y observaciones que les mencioné, ¿cuál es la diferencia de una consulta y una observación? No es importante saberlo al momento de plantear esto que es, este, digamos, va a ser vital para la empresa porque depende de estas consultas y observaciones y depende cómo las plantees al comité de selección para que puedan aceptarlas, para que puedan añadir o suprimir algo que a ti te conviene, ¿no? Y puedas tú calzar con las especificaciones técnicas del, de las bases. Una consulta es una aclaración o una solicitud que tú le haces a la entidad, ¿correcto? En la, en el numeral 2.5 señalas que tu plazo de entrega debe ser hasta máximo 10 días, sin embargo, en la página 30, en el numeral 3.8 señalas que debería ser más, no menos de 20 días. Solicito aclaración, ¿no? Un ejemplo. Es porque se está contradiciendo en algo o no te quedó claro o algo, ¿no? Te está pidiendo. Luego, una solicitud, ¿no? Este, están requiriendo algunos bienes de, con estos centímetros, pero existen también en el mercado, ¿no? De, están pidiendo con 10 centímetros, pero en el mercado también existen de 13 centímetros y el uso que le vas a dar a este bien no va a ser distinto, no depende de su, de su medida, ¿no? La finalidad o el uso de este bien va a ser el mismo. Solicito a la entidad que también acepte este bien de 13 centímetros, por así decirlo, ¿no? Quedó claro ahí un tema de consulta. Eso es una consulta. Un tema de observación. ¿Qué es una observación? Es cuando la entidad señala en las bases del procedimiento de selección algo que contravenga la normativa o los principios de las contrataciones del Estado. ¿A qué me refiero? A que la entidad en sus especificaciones técnicas ponga requiero un bien con estas características. Entre esas características está dirigiendo a una empresa y nosotros sabemos porque en el mercado, pues, cuando tú ya tienes varios años de competencia, sabes obviamente quiénes son tus principales competidores y sabes sus pros, sabes sus contras, sabes las características, lo que tienen ellos, ¿no? Y obviamente dirigen estas características hacia esa empresa. Ahí presentas una observación. ¿Qué está contraviniendo? Obviamente con el tema de pluralidad de postores, ¿no? Esa es una observación. Está yendo contra los principios, está yendo contra las bases, digamos, de solicitar, quizás como documento obligatorio, solicitar ISOs. Sabemos que eso está prohibido. Eso está prohibido porque está restringiendo la participación de empresas. Que lo soliciten o que lo pongan como una mejora es distinto. Eso sí está aceptado, pero como un requisito obligatorio no está permitido a la fecha. Bien, luego vamos a ver el tema de la absolución. Luego que la entidad revisa todas tus consultas, observaciones, las absuelven. En algunas entidades las absuelven bien, en otras de manera sesgada, en otras, bueno, este, motivos también para elevar estas consultas, ¿no? Aún te dicen síñase a las bases, no más, no te responden más. Otros sí te dan alguna explicación técnica, dependiendo de la consulta u observación que puedas presentar acá, ¿no? Por eso es que esta parte, desde la convocatoria, descargarte las bases y leerlas al revés y el derecho, ¿no? Porque a partir de esta consulta u observación va a depender que tú puedas participar o no en la, en esta licitación pública. Luego de esta absolución de consultas, obviamente la entidad señala cuáles, qué consultas te han acogido o te han aceptado, qué consultas te han denegado, rechazado, cuáles han sido los cambios que ha surgido, que ha tenido, o que ha sufrido estas bases iniciales, y todo ello, y en la integración de bases, es como podríamos decir, las reglas del juego final, ¿correcto? Acá inicialmente eran las reglas del juego, pero esas reglas del juego fueron modificadas, añadidas, suprimidas, algunos, este, condiciones, se cambiaron especificaciones técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta integración ya va a tener todo esto en resumen. Esta integración de bases, de igual manera, se notifica a través de SEAS, y finalmente llega el día de la presentación de ofertas. Una presentación de ofertas también es electrónico, ¿correcto? Y estos dos puntos, bueno, la evaluación y calificación es de manera interna, no tenemos que hacer nada acá, obviamente como empresa tenemos que tener en cuenta qué fecha es de formulación de consultas, observaciones, y qué fecha es mi presentación de oferta. Esos son los principales fechas que debemos de tener, ¿no? Bueno, y la integración de bases para enterarnos que nos han aceptado, que nos han rechazado. Pero esta evaluación ya es parte interna de la entidad, no tenemos que hacer nada, simplemente es verificar qué fecha van a evaluar, y en qué fecha yo voy a entrar al SEAS y a verificar cuáles han sido los resultados de este procedimiento de selección. Culminado eso, esta es toda la etapa, parece pequeña o parece sencilla, de un procedimiento de selección, ¿no? Acá estamos hablando de una licitación pública. Ahora pasemos a ver etapas por cada tipo de procedimiento de selección. Bueno, esta ya la revisamos, en caso de licitación pública o concurso público van a ser las mismas. Me olvidé señalarles que en la licitación pública, solamente en la licitación pública, si es que en esta etapa de absolución de consultas y observaciones, a mí no me convence que la entidad haya respondido de manera clara, ¿no? Y concreta mi consulta o mi observación, y simplemente me dijo, yo le mencioné hoy, estás dirigiendo tus bases, estás contraviniendo el principio de pluralidad de postores, de participación y todo, y le ponga todos los artículos, le ponga a mí un sustento técnico legal y todo ello a mi observación, y la entidad me responde señete a las bases, ¿no? O sea, le pongo cinco hojas de observación, de una observación o dos hojas de observación, y me pone en menos de una línea señete a las bases. Entonces, en estas licitaciones públicas, puedo yo elevar estas consultas y observación, y se paraliza acá el procedimiento de selección, y tiene que ver el OCE, definir cuál va a ser el, la respuesta que va a dar a ello, le va a pedir a la entidad también que se, que se pronuncia al respecto de esta, de esta respuesta que te ha dado, ¿no? Y que sustente de manera técnico legal, ahí sí la entidad va a presentar más de cinco hojas su, su sustento, para que la, el OCE pueda finalmente resolver. Si es que, la entidad tiene que acatar, obviamente, si es que tiene que suprimir ese párrafo, o que se mantenga ese párrafo, pues, tratándose otros, de otros temas, ¿no? No sea de, de, de alguna observación que contravenga el principio de pluralidad de postores. Estas son las etapas, eh, que ya las, las, las hemos revisado en el anterior, en el anterior diapositivo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la etapa de adjudicación simplificada? Las etapas son convocatoria, también va a haber un registro de participantes, también va a existir un tema de consultas y observaciones, y una absolución de consultas y observaciones. ¿Cuál es la diferencia con la licitación? Uno, definitivamente en los plazos. Mientras una licitación pública te pueda demorar en el mejor de los casos, y no habiendo alguna elevación de consultas y observaciones, te puede demorar un mes a mes y medio, ¿correcto? En el mejor de los casos, un mes, en el mejor de los casos. Como mencionas, es que no hay ampliaciones de, de plazo, si es que la absolución se da, o si todas esas etapas se dan desde el inicio y no son modificadas, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, en licitaciones públicas, estamos hablando de cuarenta ítems, como hemos visto en las bases, de cincuenta, de veinte, y las consultas que presentan los postores van a ser obviamente bastantes, ¿no? Van a ser, por ejemplo, cinco postores por cada ítem, ahí tienes, pues, de veinte, cien, cien consultas, ¿no? Y obviamente los plazos va a tener que la entidad presentar una ampliación de plazo y, pues, se va ahí con ello prorrogando las fechas, ¿no? Entonces, te puede demorar un mes. En el caso de una adjudicación simplificada, máximo te demora cinco días, ¿no? Es así, es rapidísimo. Sale la convocatoria, al día siguiente son las consultas y observaciones, al día siguiente es la absolución de consultas y acá, la diferencia es que sale la absolución con la integración de bases y no se admite la elevación de estas consultas a los. Es otra diferencia, por eso que también se hace rápido. Porque te registras, presentas la consulta al día siguiente, al día siguiente es la absolución de consultas y al día siguiente ya se da el tema de la presentación de ofertas. Es súper rápido, ¿no? Y el otorgamiento de la Bona Pro también al día siguiente. Porque normalmente las adjudicaciones es, pues, de un par de ítems, dos, tres ítems, y las empresas que, eh, que se presentan, pues, cuatro, cinco empresas, ¿no? Entonces, no, no es en demasía este tema de, de los plazos. La selección de consultores individuales, convocatoria, el registro de participantes, eh, presentan la, las, sus expresiones de interés, de igual manera también acá hay, acá ya no hay consultas, observaciones, presentan el, sus expresiones de interés, la entidad las califica, les evalúa, y finalmente hay un tema de, este, una entrevista, también puede ver acá, una experiencia en la especialidad y calificaciones, y finalmente un otorgamiento de la Bona Pro. En una comparación de precios, si es más rápida también, el tema, porque acá se va a verificar que los bienes sean de fácil obtención en el mercado, disponibilidad inmediata, y comercializado con oferta estándar. Va a haber un informe del órgano encargado de las contrataciones, justificando este tipo de procedimiento. Las entidades van a enviar a diferentes postores, y como mínimo tienen que obtener tres cotizaciones, y lo que va a interesar acá, netamente, es el precio. ¿Por qué vas a cotizar? Con una declaración jurada, con algunos documentos técnicos que te pide la entidad, y nada más. No puede ser ese tema de la cotización el mismo día. Te llega la cotización en la mañana, tú estás cotizando por la tarde, por ahí también te pueden pedir un reajuste de precio, o mejora en el plazo de entrega, quizás, y al día siguiente te están, si de ser ganador, no tu propuesta, al día siguiente te están enviando ya la orden de compra. Súper rápido esta comparación de precios. Y subasta inversa electrónica, tampoco existen consultas ni observaciones, se da el tema de la convocatoria, como mencioné acá, acá ya estamos hablando de fichas homologadas, y si tienes ya una ficha homologada, no vas a presentar obviamente ninguna consulta y observación. Se da el registro de participantes, se da el tema de la presentación de ofertas, y el tema de la, el periodo de lances, ¿no? Este, un, en un día, en unas horas, en unas horas indicadas, que van a estar fijadas en el SEACE, se da este tema del periodo de lances, que también es de manera electrónica, ¿no? En la manito, te sale una manito hacia arriba, en verde, cuando tu oferta está ganadora, y una mano color roja hacia abajo, cuando tu oferta está en pierde, y si tú deseas, tienes que ofertar el monto total, hasta que te salga la mano en verde nuevamente, y verifiques que tu oferta está en ganadora, ¿no? Ese es el tema de la apertura de ofertas, esto es algo interno de parte de la entidad, y finalmente, el otorgamiento de la buena prueba. Pasemos ahora el tema de la ejecución contractual. En la parte de procedimiento de selección, vimos, quisiera regresar al, a la diapositiva, que ya estamos, ya estamos avanzando las dos fases de contratación en el Estado. Por una parte, vimos el tema de la actuación preparatoria, documentos internos. Luego, pasamos a que las entidades salen al mercado, a través del se hace, ¿no? Y pasamos por un proceso de selección. Una vez que obtenido este proceso de selección, vamos a participar en ello. Van a depender. Va a depender del tipo de procedimiento de selección, qué es lo que demore este tipo de, este proceso de selección. Pero vamos a tener algunas etapas que coinciden en unos, en algunos, y en otras no, por ser más, más perentorias, ¿no? Tenemos el tema de la convocatoria, registro, consultas, presentación de oferta, evaluación y calificación, y finalmente el otorgamiento de la una. Acá es donde las, netamente la participación de todos los proveedores del Estado que tengan el RNP. finalmente, tú te enteras, esto inicia con que te enteras de la, de la convocatoria de las bases de procedimiento de selección, y va a culminar cuando ya exista un otorgamiento de la buena pro, o un tema que después de la tema de apelación, acá viene el tema de apelación, y ya haya quedado consentida o administrativamente firme la buena pro. ¿No? Una vez que haya pasado eso, vamos a pasar a la tercera y última fase, que ya es el tema de la ejecución contractual. ¿Correcto? Bien. En la ejecución contractual no es más que, su mismo nombre lo dice, cuando ya el proveedor va a satisfacer las necesidades de la entidad. ¿Para qué convocó a la entidad? Si bien, servicio su obra, el proveedor que ha ganado ello, va a ejecutar esta oferta que ha presentado la entidad. Vamos a ver el contrato, cómo es el perfeccionamiento del contrato, y los plazos que manejan estos, ¿No? Obviamente, estamos acá ante unas diferencias de un contrato entre privados y un contrato estatal, ¿No? Sabemos que un contrato entre privados netamente, este, puede ser de manera puedan haber un contrato en un en una servilleta, ¿No? Podemos hacer un contrato en una servilleta. No necesariamente tiene algunos requisitos para poner en el contrato. Un contrato con la parte estatal, la diferencia es que una de las partes obligatoriamente es una entidad pública, ¿Correcto? En el contrato privado, no. Este, otra diferencia es que en el contrato este privado, no te piden algunos requisitos previos, ¿No? En el contrato estatal, si te piden, inclusive en las bases, ya te vienen estandarizadas, ya sabes cómo van a hacer, tú no puedes ir a la entidad y decirle, oye, ¿Sabes qué? Esta cláusula no me gusta, este, ¿La puedes quitar? No, porque inclusive en las bases iniciales, como vimos, en la parte final está el contrato, pro forma del contrato, se hizo, ¿No? Ya está definido con qué cláusulas tú vas a firmar ante la entidad, solamente se van a modificar tu precio, eh, a qué plazo has ofertado, qué bienes has ganado, y nada más, y los datos de tu empresa, porque lo demás ya está netamente, eh, preestablecido. Luego del otorgamiento de la buena pro, sabemos que tanto la entidad como, como él, o los postores ganadores están obligados a contratar, ¿Correcto? ¿Cuál es el contenido del contrato? Como mínimo, están el tema de las garantías, es decir, las cartas fianzas. Vamos a ver más delante el tema de la carta fianza. Los, el, las cláusulas de anticorrupción, que eso es algo, eh, novedoso, no tan novedoso, porque ya tiene casi tres, cuatro años. El tema de la controversia, que sabemos que es el tema de la conciliación o arbitraje, y la resolución por incumplimiento, ¿No? ¿Cuál es el perfeccionamiento del contrato? Este se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos derivados de procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, en los que el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios, conforme a lo previsto en los documentos de procedimiento y selección, siempre que el valor estimado no supere los doscientos mil. Esta es una modificación, porque también es parte de esta, de este, de este índice, las modificaciones que ha surgido en las contrataciones del Estado. Esto se modificó en el año dos mil veintiuno con el decreto supremo ciento sesenta y dos. ¿En qué sentido? En que si tú ganas un ítem en una adjudicación simplificada y ese ítem anteriormente era cien mil soles, ¿no? Si este ítem no superaba los cien mil soles, entonces la entidad tenía la potestad de emitirte o girarte o notificarte una orden de compra sin firmar contrato, ¿correcto? Porque se entendía que la orden de compra hacía sus veces el contrato. Si este procedimiento de selección o esta adjudicación simplificada superaba los cien mil soles, la entidad sí estaba obligada a emitirte un contrato. Lo suscribías y después te emitía la orden de compra, ¿correcto? Ahora, con este decreto subió ese monto a dos cientos mil soles, ¿correcto? Entonces, por debajo de doscientos mil, la entidad, si se trata de una subasta inversa electrónica o adjudicación simplificada, puede emitirte una orden de compra. Y en la orden de compra está, este, especifica cuál es tu plazo de entrega, cuál es el precio que tú has ganado, qué bien has ganado, y por cuánto debería ser emitida tu factura. Entonces, es netamente todo como un contrato y tienes que ejecutarlo inmediato, ¿no? Dependiendo del plazo que has tú ofertado. Si es mayor, obligatoriamente es la firma del contrato. ¿Qué modificaciones se realizan al contrato? Puede ser prestaciones adicionales, puede ser adicionales o reducciones, ¿no? En hasta el veinticinco por ciento más o menos podrías firmar, modificar con una adenda quizás el contrato, sean adicionales o reducción de prestaciones. Pueden emitirse algunas autorizaciones de ampliaciones de plazo, por caso, por caso fortuito, por ejemplo, en el caso de, en el caso de Huaycos, por ejemplo, no que no te permita llegar dentro del plazo, este, internar tus bienes al almacén, solicitas una ampliación de plazo, y otros contemplados en la ley y el reglamento. Los plazos y procedimiento. De otorgada la buena pro, se tiene que presentar las documentaciones dentro del plazo de ocho días hábiles siguientes al registro en el SEAS del consentimiento de la buena pro o del que éste haya quedado administrativamente firme. ¿Cuál sale la buena pro? Sale adjudicado. Pasan ocho días, en el caso de licitaciones públicas estoy hablando, tienen que pasar ocho días, ¿para qué? Para que dentro de estos ocho días hábiles, ningún, ninguna empresa haya emitido o haya ejercido su recurso de apelación o su derecho a apelar. ¿Correcto? Si pasan estos ocho días hábiles y ninguna empresa ha apelado, entonces, se dice que el consentimiento, se dice que la buena pro ha quedado consentida. Y automáticamente, esto es de manera automática, se hace en la parte derecha, señala de adjudicado, pasa a ser consentido. A partir de esa fecha, ya del día siguiente, tú ya tienes ocho días para presentar tus documentos a la entidad para suscribir el contrato. ¿Y qué se señala que ha quedado administrativamente firme? Si, por ejemplo, no cumplen los ocho días y el día quinto apela tu competidor. Se va, esto dependiendo si se va al OCE o a la misma entidad, y en la apelación, la resolución de la apelación confirma tu buena pro. Es decir, no le dan la razón a esta apelación a tu empresa, a la empresa competidora. Entonces, acá se dice que tu buena pro ha quedado administrativamente firme. ¿Ok? Y de igual manera, él se hace, ya modifica que esto ha quedado consentido, y tú presentas tu documentación para la firma del contrato. Cuando la entidad no cumpla con perfeccionar el contrato, dentro de los plazos establecidos, el postor ganador de la buena pro puede requerirla para ella, dándole un plazo de cinco días hábiles. ¿Correcto? Desde el día siguiente, tú presentaste tu documentación y la entidad pasaron dos días hábiles, y si no cumple con remitirte el contrato, puedes presentarle, sugiero, con una carta notarial, la obligación o solicitarle el cumplimiento de la firma del contrato, ¿No? Cuando no se perfecciona el contrato por causa imputable del postor, este pierde automáticamente la buena pro. Y ojo que no solo pierde la buena pro, sino la entidad puede con ello solicitar al OCE que realice una, que inicie un procedimiento administrativo sancionador. Los plazos de ejecución contractual, el plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato, desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. Los documentos de procedimiento de elección pueden establecer que el plazo de ejecución contractual sea hasta un máximo de tres años, salvo que por leyes especiales o por la naturaleza de prestación se requiera plazos mayores. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra está vinculado a la duración de la obra supervisada. ¿Cuáles son los cómputos de plazo? Se computan en días calendario. Anteriormente vimos que se computaban en días hábiles. Estos se computan en días calendario. El contrato se computa en días calendario, excepto en los casos en los que el presente reglamento indica lo contrario. Aplicándose supletoriamente lo dispuesto en los artículos 183 y 184 del Código Civil. ¿Qué nos señalan esos artículos? El tema de que se excluye el día inicial y se incluye el día final, ¿no? Los días, este, si tu plazo culmina en un día feriado, un día domingo, se tiene entendido que es el día siguiente. Revisen ahí un poco el tema de los, los artículos que son también de manera supletoria se podrían aplicar. Finalmente, veamos el tema de la solución de controversias. Perdón. Veamos el tema de la solución de controversias. Anteriormente, estoy hablando acá de la, de los recursos de apelación netamente, ¿no? Eh anteriormente, la solución de controversias, el OCE, obviamente, antes de la pandemia, todos los, las audiencias de apelación, era de manera presencial, ¿no? Esta es la sala en el cual las empresas y sus abogados, o la parte técnica, también iba a sustentar su recurso de apelación, o su descargo, o la entidad también era llamada por el OCE para que emita sus informes técnicos legales. Correcto. ¿Qué es lo que pasó a partir de que se reactivaron este tema de las apelaciones y, entre comillas, culminó el tema de la pandemia? Todas las actuaciones actualmente, seguimos con eso, eh, como ven acá, una, una audiencia de apelación, en el cual está mi persona, eh, todo de manera electrónica, ¿no? A través del Zoom, te dan una, en el, en el acta, citando a una audiencia, ya te ponen cuál es el link, eh, que vas a entrar, ya te indican qué fecha, qué hora vas a entrar, y, eh, las personas se conectan, están los, los tres vocales del, del tribunal de contrataciones, el, el especialista, las empresas, este, obviamente, las empresas que, eh, presentan su recurso de apelación, o los que van a presentar su descargo, por ahí las entidades también, y, obviamente, te dan algunos minutos para que ejerzas tu explicación, o tu sustento técnico legal respecto a ello, ¿no? Esto es un recurso de apelación. ¿Qué nos dice la ley, el tubo de la LPAJ, es decir, la ley veintisiete cuatro cuatro cuatro, aprobada por decreto supremo cuatro dos mil diecinueve, Minjus? El artículo, que es la del ciento veinte, nos da la facultad de contradicción administrativa, ¿no? Que nos señala que frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce, o lesiona un derecho, un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa, en la forma prevista en esta ley. Para que sea revocado, modificado, anulado, o sean suspendidos sus efectos. Para el interés, pueda justificar la titulidad de mi trato, debe ser legítimo, personal, actual, y probado. El interés puede ser material o moral. ¿Qué nos dice ya la ley en especial? La ley de contratación del estado, el tubo en el artículo cuarenta y uno, ¿no? La discrepancia que surjan entre la entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso, se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo y el procedimiento, hasta antes del perfeccionamiento del contrato, como les mencioné, los ocho días hábiles que tenía, ¿no? Conforme a lo que establezca el reglamento. No se pueden impugnar las contrataciones directas, obviamente, y las actuaciones que establezca el reglamento. ¿Cuáles son los actos no impugnables? Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, veamos que son todas las, todos los actos administrativos internos, ¿no? Que forma la primera fase de la contratación pública, el, el, la depositiva que les mostré, no son impugnables, no son impugnables, ¿no? Las actuaciones preparatorias de la entidad convocante destinadas a organizar la realización del procedimiento de selección, los documentos de procedimiento de selección y o su integración, las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y las contrataciones directas. ¿Cuál es la diferencia si es que yo deseo apelar al tribunal de contrataciones del OCE o a la entidad? Va a depender cuando sale la, la buena PRO, en fijarnos en ese valor referencial que les mostré en el, en el screenshot de las etapas de procedimiento de selección. Si ese valor referencial supera las 50 UIT, entonces necesariamente, y en su mayoría son las licitaciones públicas, voy a apelar ante el OCE, ante el tribunal del OCE. Si esta, si este valor no supera los 50 UIT, entonces mi recurso de apelación va a ir directamente a la entidad. ¿Cuáles son los plazos que debo de tomar en cuenta? ¿No? Los actos anteriores y otorgamiento de la buena PRO, al ocho días hábiles para licitaciones públicas y concurso público. Es decir, desde el día siguiente, otorgamiento de los resultados de la buena PRO en el SEACE. Y cinco días para el tema de las adjudicaciones simplificadas, para la selección de consultores individuales y la comparación de precios. En las subastas inversas electrónicas, también cinco días, salvo que el valor referencial de esta subasta inversa sea de una licitación pública o un concurso público. Tomando en cuenta estos plazos, voy a apelar tan, ya sea al tribunal de contratación del estado o a la entidad. ¿Y cuál es la garantía o la carta fianza que yo tenga que presentar? Es el tres por ciento del valor referencial. De igual manera tenemos que tomar en cuenta cuál es el valor referencial, ya sea del proceso o de, perdón, del ítem que voy a apelar. Puede coincidir con el, con el valor referencial si es convocado por un solo ítem, me doy cuenta en el valor referencial que es solamente por un ítem. Pero si el valor referencial está global y hay veinte ítems y yo solamente voy a apelar a uno, también en el SEASE nos permite verificar cuál es el valor referencial de ese ítem. ¿Correcto? Y en el mayor de los casos no puede ser mi carta fianza mayor a trescientas UIT. En el caso normalmente esto sucede en caso de obras, ¿No? Que los procedimientos de selección son por, por millones y millones de soles. Entonces, si puedo apelar esa obra y mi carta fianza a presentar va a ser máximo trescientas UIT. Y acá menciona que en caso de ítems, etapas, tramos, lotes y paquetes equivalente al tres por ciento del, del valor referencial afectado, o sea, del ítem que yo deseo apelar. Y finalmente vamos a ver el tema de las principales modificaciones que ha surgido, esta, a la, al, al, modificaciones que surgieron el dos mil veintidós, ¿No? Al reglamento de la ley de contratación del Estado. ¿Cuál es la finalidad de este decreto supremo? Facilitar la ejecución del gasto público, simplificar la toma de decisiones de los gestores y propiciar la culminación de obras. ¿No? Nos encontramos ya en un tema de después del, de la, del COVID. Modificaciones respecto a la homologación. Acá simplemente amplió un poco, anteriormente era el tema del proceso de homologación, que la ficha de homologación se prepublica por un periodo mínimo de diez días hábiles, esta fue modificada, para que las entidades, o también los proveedores, netamente los proveedores también, puedan realizar algunas consultas, observaciones a estas fichas, a estos proyectos prepublicados. Actualmente nos invitan también por correo electrónico y hacen como una mesa de diálogo, ¿No? Llamada, dura más o menos una hora, en el cual se conectan varios proveedores que suministran o expenden estos bienes que están con, con proyecto de ficha y estos proveedores emiten algunas consultas, y se converse un poco ahí con el, con el área técnica también de estas, de estas, este, de estas especificaciones técnicas que han sido colgadas, ¿No? Bueno, netamente esta modificación ha sido en los plazos, nos otorga más plazo a los proveedores para poder emitir o coordinar algunas consultas y observaciones que vamos a presentar en esta ficha. Sobre el rechazo de ofertas, hay una buena, eh, modificación al respecto, anteriormente, eh, como sabemos, el, solamente la entidad era quien conocía el valor referencial, no lo tenía bajo la manga, por así decirlo, o dentro de la entidad de este valor referencial. Los proveedores no conocíamos el valor referencial. ¿Qué es lo que pasaba cuando, por ejemplo, en una, en una aplicación simplificada de dos postores? Vamos a poner cifras, eh, solamente para el ejemplo, un valor referencial que la entidad tenía era cien soles, el postor A ofertó ciento cinco soles, y el postor B, eh, ciento diez soles. Obviamente, ambos postores superaban el valor referencial, y anteriormente, cuando solamente la entidad podía saber esos precios, eh, verificaba los precios de ambos postores, los dos habían superado el valor referencial. Lo que hacía la entidad, la entidad de manera interna era, agarraba esas dos ofertas, y se iba al área de finanzas. ¿Y qué es lo que solicitaba? Una ampliación de su crédito presupuestal. Es decir, mira, eh, finanzas, me has, eh, aprobado acá con cien soles, pero la oferta más, eh, la oferta del postor A es de ciento cinco soles, ¿No? Y ha cumplido con todos los requisitos y todo, amplíame a ciento cinco soles. ¿Se puede? No, no se puede. Entonces, eh, desestimado y ese y ese procedimiento de selección quedaba desierto, ¿No? ¿Qué es lo que pasa ahora? La el mismo ejemplo, pero en este caso la entidad va a agarrar y va a comunicar mediante correo electrónico quizás al postor A y al postor B o al postor A, perdón, para que eh, reduzca su oferta económica. Y le va a otorgar un plazo de dos días hábiles, ¿No? Este, para que pueda reducir su oferta económica. Acá lo menciono, ¿No? En el artículo sesenta y ocho, en el supuesto que la oferta supere el valor estimado o el valor oferencial del órgano encargado del procedimiento de selección, solicita al postor la reducción de su oferta económica. Y le va a otorgar dos días hábiles. En caso el postor no reduzca su oferta económica o la o la oferta económica reducida, ojo que acá no le va a decir, yo tengo cien soles, eh, de por valor referencial aprobado, no le puede decir eso, simplemente le dice, tu oferta de cinco soles, ya la conozco, reduce, puedes reducir tu oferta económica, y va a depender de la empresa si lo reduce o no, pero no le puede decir, tengo hasta cien soles, ¿No? Eh, y acá nos menciona, eh, supera el valor estimado, por eso es que acá en sesenta y ocho punto cuatro nos dicen, caso el postor no reduzca su oferta, o la oferta económica reducida, supere, siga superando, porque puede ser que le responde, tíos, ya los, lo mejora ciento tres, igual sigue superando el valor referencial, ¿No? Entonces, para que con, eh, para que considere válida la oferta económica, solicita la certificación de crédito presupuestario. Acá hay un pequeño procedimiento, ¿No? Donde la entidad va a voltear nuevamente a finanzas y le va a decir, mira, el postor ha ofertado ciento cinco, pero yo le he pedido reducción y lo ha reducido, eh, a ciento tres. Igual sigue superando mi, mi valor referencial. ¿Puedes aprobarme a ciento tres? Va a depender de esa respuesta, ¿No? Eh, contados del día siguiente, la fecha de aprobación, contados del día siguiente, la fecha prevista en el calendario, pero naturalmente lo hago en la prueba. Y ese es el pequeño proceso que, que ha realizado en la modificatoria. ¿En qué nos ayuda? En que disminuya considerablemente todos los procedimientos de selección que han quedado desiertos, ¿No? Porque normalmente con este, con el primer proceso que teníamos, era más probable que el área de finanzas diga, no te, no te apruebo la ampliación de crédito presupuestario, y por ende, ese procedimiento de selección quedaba de manera desierta, ¿No? Y en qué afecta esto, obviamente, en que el, el área usuaria se ve, pues, eh, digamos, afectada, ¿No? Porque no hay abastecimiento de tanto un bien o servicio, o quizás alguna obra que, que ha requerido. Las condiciones para el empleo de la contratación directa, esto nació después del tema del, del COVID, se dio, se vio inmensamente afectado este artículo que estaba, pues, y se dieron cuenta que este artículo estaba totalmente desfasado, fuera de la realidad, este, porque en una contratación directa por emergencia, vamos a, a poner solamente ese tipo de contratación directa, eh, se realizaba la contratación directa, y luego la entidad tenía, eh, el tema de sustentar, ¿No? Ante el SEACE y, y todo ello regularizar la documentación, eh, diez días hábiles, ¿Correcto? Ahora esto fue ampliado por veinte días hábiles. Luego, otra, otra diferencia. Está acá. La, cuando se regularizaba esta contratación directa, la entidad, obviamente, tenía diez, diez días hábiles para regularizar, y luego, entre ello, era el tema de la firma del contrato. Dentro de la firma del contrato, tenía que, el proveedor tenía que presentar sus documentos para la firma del contrato, y parte de estos documentos es la carta fianza, o la garantía. Pero obviamente, en las contrataciones directas por emergencia, eh, me pedían el día de mañana internar un producto, yo lo internaba, y ya se consumía el producto, ¿No? Y de acá diez días hábiles, ¿Para qué voy a presentar? Era, era una pregunta que nos hacían los, nos hacíamos nosotros los proveedores, ¿Para qué voy a presentar una carta fianza si yo ya cumplí con la ejecución del contrato, ¿No? ¿Cuál es la finalidad de presentar una carta fianza? La finalidad es que la entidad tenga el respaldo de que el proveedor va a cumplir plenamente lo que ha ofertado, y si no cumple, puede ejecutar esta carta fianza, ¿No? Porque se va a llenar el, el proveedor se va a llenar de penalidades, y por ahí, si es que ya le pagó, la entidad tiene a la mano la carta fianza, que la puede ejecutar en cualquier momento. Eso es la finalidad de la carta fianza. Pero, ¿Qué carta fianza le voy a otorgar a la entidad? Si es que mi producto, inclusive, ya lo interné, ya lo consumieron, ¿No? Y no existe, yo ya cumplía cien por ciento como proveedor. ¿Y cuál era la razón? ¿No? Algunas entidades entendían esta, este vacío de la norma, no era tan vacío, pero era desfasada la norma, porque nos mencionaba, para la regularización de la garantía, el plazo puede ampliarse por diez días adicionales. No mencionaba ningún, ninguna excepción, ni nada por el estilo, ¿No? Y habían entidades que te decían, no me interesa si tu producto ya internaste, inclusive los diez días tampoco se respetaron, porque las entidades empezaron a regularizar después de treinta, dos meses, tres meses, seis meses, creo, y hay contrataciones directas inclusive que han quedado sin regularizarse, por obvias razones, temas de, de, temas de dinero, temas de, digamos, influencias ahí de, de, de direcciones, ¿No? Corrupción más que, más que claro, ¿No? Emitieron diferentes contrataciones directas y nunca, pues, se regularizaron porque se dieron cuenta que ningún área usuario la, la solicitó, y después que se dieron cuenta de esto, ningún directivo, eh, con tres dedos de frente quería firmar ese tema de regularizaciones, y quedaron en el aire. Pero bueno, eso no es parte de, de esta, de esta clase, solamente les comento, ¿No? Eh, ante ello, eh, habían entidades que necesariamente te pedían la carta de fianza, y uno, pues, para poner, para tener el contrato firmado, para tener un tema de, de pago, eh, finalmente tenías que entregar una carta de fianza, y a los dos meses, pues, eh, ya terminarla, ¿No? ¿Qué pasó con ello? Se amplió, se amplió el plazo para que la entidad pueda efectuar el tema de la, de la subsanación, o el tema de la, este, por así decirlo, regularización de la contratación directa, y por el tema de la carta de fianza, ahora la normativa no señala, para la regularización de la garantía, el plazo puede ampliarse por diez días hábiles adicionales. Correcto, hasta ahí. Añadieron, no es necesario que la entidad exija la garantía cuando se haya otorgado la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista para la contratación de bienes, servicios, y consultorías. ¿Qué es lo que, eh, nos, eh, nos beneficia esto, de que, de darse una contratación directa a futuro, si mi bien ya lo interdé, ya tengo el sello del almacén de la entidad, ya lo consumieron inclusive el producto, entonces no es necesario la presentación de la carta de fianza, ¿No? Esos dos cambios, pues, benefician netamente a los, a los proveedores a futuras contrataciones directas, ¿No? Ampliaciones de plazo, eh, les mencioné que por temas de, eh, huaicos, terremotos, o cosas no atribuibles al contratista, puedes solicitar una ampliación de plazo, ¿No? Tu plazo era internar dentro de los cinco días y has internado diez días. Amplía, si que tienes el sustento debido, amplías a la entidad y la entidad te respondía. ¿Cuál es el el cambio que ha habido? Que ahora la respuesta, toda la respuesta que va a la entidad lo va a realizar a través del SEAS. Entonces, tú presentas por mesa de partes virtual o física tu ampliación de plazo y vas a estar atento al SEAS de ese procedimiento de selección para que te notifiquen esa aceptación, eh, o rechazo de esta ampliación de plazo. Bien, con ello estaríamos culminando toda la la sesión del día de hoy, sé que ha sido una una maratón bien rápida, con los temas bien generales, como les digo, pero hemos podido ver las tres fases del del procedimiento de selección. Si tuvieran alguna consulta, duda, eh, los escucho, levanta.